¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuelven los malos gobiernos y tantos corruptos en esta nación! ¡Ay qué pedido hay que robarme de tantos años sin educación! El que es problema más grande, en el doctorado vierta esta nación Que por pagador sin honor, genera estas notas, pero el mejor Que fue en el trabajo, los tienen los hijos de que gobernó Que el que trabaja y estudia, le toca a la zona, fue lo que quedó Que nos parece que el real más presidente es un gobernador Que conseja a los corruptos en los generales, que trae esta nación Que por tanto ser buen estudiante, si alguno se asciende por su oposición Vale Colombia, duele, duele la democración Duele los malos gobiernos y tantos corruptos en esta nación Duele Colombia, duele, duele la democración Duele los malos gobiernos y tantos corruptos en esta nación Duele Colombia, duele, duele la democración Duele los malos gobiernos y tantos corruptos en esta nación Duele Colombia, duele, duele la democración Duele los malos gobiernos y tantos corruptos en esta nación Gracias por ver el video.